Bueno, vamos a jugar ahora como supervivientes en una partida online los tres en el mismo grupo entonces vamos a ver qué es lo que pasa Y ahora qué ha pasado Esperando a una víctima más Claro, tiene que entrar el cuarto y el quinto de la asesina Venga, hasta... Meg Thomas Delcy Y yo estoy listo En 5, 4, 3... Y la piba lleva un botiquín Esta ya lleva tiempo jugando Ah, pero... Ah, que el botiquín lo va... Y tú lo tienes desbloqueado entonces el botiquín, tú me curaste antes Eh... no, eso es curar simplemente el botiquín también Puedes encontrártelo en cofres Me encontré uno Eh... pero justo nos enganchó este Bueno... Total, el monstruo ahora no nos oye Ya la podemos hablar perfectamente Vale Está muy guapo el juego, Pepe, descárgatelo A ver... Taller... Taller ruinoso De Guase Auto Heaven ¿Otra vez lo mismo? El mismo mapa A ver... ¿Y dónde están ustedes? Pues... Vamos a intentar cruzarnos, ¿no? A ver... Claro, aquí no hay mapa, aquí no hay nada Ni siquiera veo los motores Los motores suelen estar debajo de una... De unos focos de luz Que encienden y apagan fallando ¿Dónde está ahí? Mira Eh, yo ya estoy enciendo un motor A ver si me fijo en lo del espacio ahora, tío Ah, vale, ya me quedé con la copla Tío, la música de... De Halloween Eso por qué... ¡Ah! Está muy rápido, tío Me ha pillado Me ha pillado, tío Es que habría que mirar los poderes que hay Me ha colgado el gancho, el muy hijo de puta ¡Sacadme, tío! ¡Joder! De un golpe, tío ¡Puta mierda! Ah, te está colgando, ¿no? Me acabo de soltar Y me ha pillado otra vez por la espalda El hijo de puta Este es el de Halloween Y además que... Ah, tío La música sonó porque el tío estaba muy cerca, ¿no? No, no sé Será... Te puedo activarlo Otra vez me ha colgado Ya de aquí no me libra nadie A ver, tío Ahí me va esto Si lo reparo de una vez Nada, que no hay manera Me largo La tía me estaba intentando bajar del gancho La hija de puta Ahora que así Ahora sí que me han endiñado, tío ¡Ya está, tío! ¡No te puedo activar! ¡No te limpio! ¡No te hablo escucha! ¡No te voy a escucha! ¡No te voy a escuchar! Observar Ya solo puedo ver Ya te he visto Ok No, pues acabo la partida Muy canario está vivo Y ni siquiera está habido Ya, ya, ya Ya lo he visto ¿Sabe dónde más o menos esto? ¿No se está buscando a vosotros? Y corre en dirección contraria a nosotros Canario, pero ve andando con el control Porque vas haciendo ruido El tío te persigue con el ruido No, no, si está al lado nuestro, qué cojones A mí ya me encontró A ver, te voy a ver No, está en la tía A la tía la está colgando ahora mismo Esto es lo que pasa cuando este no juega de superviviente Cabrón, haber entrenado antes Vale, colgado como una perra Busca un motor Que va, si he estado ya dos veces Tío, por arreglar el motor, me explota en la cara Hay que estar atento Que te sale algo y le tienes que dar espacio Ahí tienes un motor Al loro, que te sale un mensajito y tienes que dar espacio En el momento Ve, me explota, tío Si, hay varios motores repartidos por el mapa Canario, ayúdanos, cabrón Y... ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando enciendes dos o tres Intento dar indicaciones Pero la primera fue parar Y lo que hiciste fue correr en dirección contraria Vienes hacia mí Cuidao, cuidao, cuidao Por ahí no, por ahí no, por ahí no Estaba aquí en el suelo En frente tuyo, ¿me ves? Cuidao, así te voy a conseguirlo Cuidao, mira para atrás ¡Hostia! ¡No, no! ¿Y por qué no ha ido por Canario? No te muevas Canario agachado Agachado, mamone No, ni idea Con el control Ya va, va a estar campeándome todo el rato Busca un motor o algo Mientras estés allí, avisa Es que no encuentro el motor, tío Los motores tienen unos focos de luz Mira, aquí hay uno Pues no, no tienen focos de luz Al logro con el espacio, ¿eh? Ya te ha visto Ya va por ti Cuidao, lárgate Que si es que va por ti, Canario Sí, sí, ya está bien ¿Qué coño crees que pasaba cuando... ¡Adiós! ¡Odiós! ¡Odiós! La música suena, tío ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡Cabrón! Se lo lleva para abajo, tío Para el gancho ¡Ah, Díse! ¡Ah, ya vamos mamadao! La del pulpo, Madarile ¡Fua! Dice Antes de Entrar a multijugador Cogemos Y que Canario juega un poco Pille el concepto Que es superviviente Yo tampoco lo sé, ¿eh? Porque no sé cómo se ha regalado el motor Pues yo termino la grabación, tío